Buenas a todos y bienvenidos a LEGO Jurassic World para conseguir el ladrillo rojo número 13 Para eso nos vamos al recinto del Rex de la isla LEGO Jurassic World Vamos a entrar dentro, tocamos a la chica, la protagonista de la película Vamos a la computadora, la chica porque es la que nos ha tocado a elegir, la que tenemos a mano Vale, ahora ya está todo activo, el ascensor ahora empezará a subir Esto se tendría que romper, ahí está Vale, perfecto, vamos a cogerlo y bajamos a la zona, el Rex no está así que no os preocupéis Vamos a seguir, hay un modo para conseguir este ladrillo rojo, hay un modo para poder conseguirlo sin necesidad del T-Rex Es decir, sin tenerlo Pero yo creo que el bug solo funciona en determinado momento del juego Y por eso no pude conseguirlo, vale Se supone que viene por aquí y saltando por este lado podríamos llegar a conseguir subir Vale Pero parece ser que no, a mi no me funciona Y si no me funciona es porque a lo mejor ni sé hacerlo Vale, vamos por aquí a ver Por aquí parece ser que sí, no Pues nada, no pasa nada De momento la cosa no funciona así que me imagino que también habrán arreglado el bug Bueno, no pasa nada Venimos por aquí Hay que romper eso ¿Cómo? Bueno, he modificado un Raptor Para poder romperlo Así que vamos a sacar el Raptor A mano Se ha modificado genéticamente Vamos a darle un rugido Que tiemble Ahí tenemos un ladrillo rojo conseguido 78 No tiene nada que ver con ladrillos rojos Ya conseguiré los ladrillos dorados Saquemos el Rex Ya tenemos Es evidente que necesitamos una cierta cantidad de ladrillos para poder activar el Rex aquí dentro también Le damos ahí con la muerde Que tire fuerte Y una vez todo reventado Ya podríamos subir Pero no con el Rex Ojo La chica mejor Lo digo por lo que viene ahora Ahora sí podemos pasar ¿Ves? Ahí está Rompemos esta planta Montamos Y ahora sí podemos subir La, la, la He cogido a la chica porque es la que mejor salta Ahí tenemos el ladrillo rojo Número 13 Ahí está Y ahora sí que nos vamos al centro de orientación Podemos teletransportarnos en el mapa si tenemos el mapa activado A ver cuánto sale, a ver cuánto sale Vamos aquí a la computer Epa Ahí tenemos recoger piezas fantasmas 100 Ya sabemos que ladrillo rojo es Así que cuando marquemos algo en el mapa Esas flechas que van apareciendo indicándonos el camino Se podrían coger Y tendrían un valor de Creo que como si cogiéramos una moneda dorada Vamos a indicar este de aquí por ejemplo Ahí vemos como las monedas verdes aparecen Y las cogemos sin ningún problema Y ya está Y esto es todo Les invito a entrar en mi canal Ver que no solamente subo guías de Lego ni otras Sino también sketch, rollos de humor, blog De todo un poco Y espero que les sea de su agrado Espero veros en el próximo vídeo Hasta luego chicos Y chicas Y chicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!